Con un contrato millonario para ir a jugar a Holanda, él pensará quiero irme ya. Muy ordenado, eso fue importantísimo porque con un gol en contra, apenas a los pocos minutos de haber empezado el partido es complicado. Pero el equipo mantuvo el orden y es por eso que sacamos un buen resultado. Estábamos muy mentalizados, estábamos muy deseosos de cambiar esta situación, no se podía, no se podía, pero sabíamos que en cualquier momento podíamos despertarnos. Y despertamos, despertaron los delanteros. Ricky Pérez perdió el 2 a 0 en el primer tiempo, pero yo creo que el primer tiempo fue demasiado premio para Alianza salir ganando en ese tiempo. ¿Y el marcador le parece demasiado premio para Alianza? Yo creo que sí, porque nosotros no merecimos perder por ese resultado. Ya veníamos hace unos partidos atrás tratando de mejorar, se vio la mejora del equipo y nos faltaba algo, nos faltaba que el arco no se nos abriera completo y hoy día creo que se logró. Hablando con un amigo personal mío, justo le dije, le aseguré que hoy se acaba la saladera que hay aquí en Alianza y bueno, ojalá que así sea y los partidos que se ven hay que ganarlo, ya no podemos ceder más puntos. Y hoy día ganamos jugando bien, creo que, como lo decía yo, a veces la gente decía no hay que ganar como sea, yo le digo hay que ganar pero jugando bien al fútbol, con la entrega que han hecho y creo que ha sido un tronco bastante importante y por lo menos ya nos quitamos una presión de encima. Hay unas jugadas discutidas, yo creo que esta no va para la discusión, Pérez se ayuda con la mano, ahí está clarísimo. Después le sale un golazo, ¿no? ¿Con la izquierda o con la derecha? Con las dos ayuda. Con las dos. Y al mismo tiempo la mortigua. La pudo bajar de pecho y no necesitaba quizás la mano. Y aquí el cabezazo de Pfeiffer es controlado por, en todo caso atajado por Rosales, fuera del arco y después le choca a Dan Ferdoy. Le pega pero ahí justo, ¿no? Y la pelota entra, ¿no? Claro que entra. Desafortunada acción para Dan Ferdoy, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver el nombre de línea, cuando vamos a ver la repetición virtual para demostrar, ¿no? La distancia. El segundo juez asistente es César Guillén. A ver. El árbitro mucho no tiene que ver. La visión del árbitro frontal es muy difícil determinarla. Ahí está Guillén. La pelota entró, claro. Sí, totalmente. ¿Pero cuánto? Sí, no. Por lo menos 20 centímetros, 30. Un poquito más, creo. Un gol clave, Erika. 22 centímetros. Ingresó la pelota, me dicen por interno. Creo que me están diciendo una broma. Bueno. ¿Era el rival adecuado para levantarse? Creo que sí. Con respeto por Minero, pero es un rival frágil todavía, ¿no? Al margen de que es un equipo que hace daño, que es impetuoso, pero atrás no es seguro. Defendiendo no es seguro. Entonces era el rival propicio para Alianza para que se saquen las dudas, todas las inseguridades que hasta aquí tenía Alianza. Y quién sabe por ahí una victoria al equipo de Alianza Lima le sirva para encarar con más tranquilidad los siguientes partidos. Ahora, me queda la sensación, Eric, cuando sale a jugarle un poco Minero a la desesperada, que desnuda problemas defensivos en Alianza. Segundo tiempo, ¿ah? Pero de mitad de cancha hacia adelante, yo creo que el equipo comienza a jugar de la mano de montaño, como todo el mundo esperaba. De acuerdo. Es el momento ahora de la celebración histórica.